¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También al ardiente sol Poniendo su espalda al agua También al ardiente sol Por darle comer al rico El pueblo trabajador Por darle comer al rico El pueblo trabajador Paremos ahí compadre No nos dejemos joder No dejemos que los ricos Nos quiten el que comer Paremos ahí compadre No nos dejemos joder No dejemos que los ricos Nos quiten el que comer Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!